¿Cómo puede ser que nos cambien las cosas ahora, después de décadas? Damos y caballeros, no los quiero llevar por un lado equivocado. No es que Horus vaya a volver sí o sí, pero abrieron una puerta que se suponía estaba cerrada. Y ahora van a ver por qué. Soy Crazy Jewel y hoy vamos a hablar de un cambio muy importante en el lore. Porque salió una nueva novela, que básicamente están llegando con las novelas de lo que es la herejía de Horus a la parte donde el emperador se enfrentó a Horus. Entonces, hasta ahora nosotros conocíamos determinadas cosas y nos guiábamos dentro de la comunidad con información que tiene décadas de antigüedad. Y que es que Horus está claramente muerto. Y esto es importante, porque en Game Workshop decide que de repente tu primarca puede volver, este desapareció, situaciones misteriosas y toda la pelota. Pero hay algunos primarcas que sabemos que están muertos. Por ejemplo, Horus fue decapitado por Fulgrim. Teóricamente está muerto, pero en verdad, ¿saben qué? No. Y lo voy a hablar en otro video. Y después tenemos a Sangüeños. Sangüeños claramente murió y eso es enojar al emperador. Y bueno, toda la historia que sabemos. Pero en verdad, Sangüeños después aparece metafísicamente en frente de Dante. O sea que también voy a hablarlo en otro video. Pero digamos, podríamos decir que no van a volver. Y Horus claramente no iba a volver. ¿Por qué? Porque el emperador le dio el soplamoco espacial astral más épico de la galaxia a Horus. Donde destruyó el alma de Horus. Lo hizo añicos y lo esparció por toda la galaxia que ni los dioses del caos lo podían rejuntar. Pero ahora salió en la novela, salió en la novela la batalla que estuvo el emperador contra Horus. Y debo decir, sin hacer muchos spoilers, que el emperador es bastante menos fuerte de lo que esperaba que fuese en esta batalla. Y tuvo que recurrir a engaños, digamos. Y Horus casi que se dejó matar. Pero acá está el tema. No explotó Horus. Lo mató a Horus. Pero Horus no explotó y el alma no fue completamente destruida. Sino que ahora es simplemente una muerte convencional y estándar de un primarca. Y esto es muy relevante. Porque teóricamente la destrucción del alma de Horus. Hacía que fuese imposible que volviese de ninguna manera. Era como algo claramente fijo para la comunidad de Warhammer. Y siempre hablamos de lo mismo. Si preguntamos, ¿qué primarcas no están más? Horus es el primero que viene a la lista y el segundo tal vez sea sangueño. Pero ahora de repente murió. Y uno puede decir, bueno, ok, pero el emperador lo mató. Pero no pasa solamente eso. Sino que cuando el emperador gana la batalla. Habla con Horus y le dice a Horus. Horus, te perdono y te espero de vuelta. What the fuck? Es decir, Gelford no sacó nada que diga que Horus va a volver. No hay ningún indicio que diga que Horus va a volver. Aunque bueno, sería un giro bastante interesante en la historia. Y hay amenazas muy complicadas. Y gente preparándose para esas amenazas. Es decir que que Horus vuelva podría ser interesante. Aunque no sabemos si volvería como alguien malo o como alguien bueno. Pero lo relevante es que existe la posibilidad de que vuelva. Porque ahora su alma no está destruida. Y además el emperador le dijo que lo espera de vuelta. Entonces, no sé cómo explicarles esto. Sobre todo alguien como yo que está hace muchas décadas literalmente. En el universo de Warhammer 40.000. Donde claramente Horus había explotado. Y era imposible de revivir de ninguna manera. El soplamoco astral megalófilo del emperador ya no existe. Lo mató con una daga. Está bien muerto Horus. Pero su alma no fue destruida. Y esto es muy relevante sumado a las palabras del emperador. En el cual le dice, te espero de vuelta. Bueno, todos sabemos que con estas cosas a Gelford le encanta jugar. Digamos, dejando la posibilidad de que de repente cualquier cosa pase en el universo de Warhammer 40.000. Pero esta es una de las cosas que teóricamente eran bastante certeras dentro del universo. Y ahora no es algo certero. Ahora podrían llegar a traer a Horus de vuelta. No tengo idea cómo. Pero podrían hacerlo. Y de hecho, dadas las cosas que han dicho. Es como factible que vuelva. Ni siquiera es que es una teoría loca. Sino que el emperador le está diciendo que te espero de vuelta. Y además, la comunidad de Warhammer sabe que el alma de Horus había sido destruida. Y ahora de repente, esta nueva información dice que el alma no fue destruida. Esto, por supuesto, cambia el paradigma de todas las suposiciones y teorías que nos encantan hacer en la comunidad. Y es realmente importante. Porque es algo que lo conocimos así durante décadas. Y ahora de repente vemos que está cambiado. Así que no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. No hay nada que diga que Horus va a volver ahora. No hay ningún tipo de información que nos dé a entender que va a volver siquiera. Pero de repente, abrieron la puerta a esa posibilidad. Y no solamente voy a hablarles de eso en estos días. Sino que también les voy a hablar sobre Sanguinius y sobre Ferrus. Que también pueden llegar a volver. Cosa que esperaba que no. Pero hay información que indica que puede llegar a volver. Y Girls Workshop está sacando información al respecto de estas cosas. Pero me gustaría saber, con esta pequeña pieza de información que les doy sin hacer muchos spoilers. Digamos, porque es una batalla interesante la que se da entre el emperador y Horus. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Piensan que Games Workshop realmente querría traer a Horus de vuelta? Y más allá de eso, ¿les gustaría que Horus vuelva? ¿O les gustaría que algunos personajes se queden muertos? ¿Qué opinan al respecto? Realmente estoy interesado en saber sobre eso. Porque tal vez hay gente que dice, me encantaría ver a todos los primargas de vuelta. O a Horus de vuelta. Y hay gente que dice, no. La verdad que si lo traen de vuelta sería un desastre. Y es como que perdería coherencia y sentido en la historia. Déjenme los comentarios. ¿Qué opinan al respecto de esto? Tengo mucho interés en saber qué opina mi comunidad al respecto de la posibilidad de que Horus vuelva. Y si leyeron el libro o se enteraron de la información de la batalla entre el emperador y Horus. Coménteme algo al respecto. Con cuidado para no hacer muchos spoilers. Pero la verdad es que sería interesante saber. Así que bueno, esa pequeña pieza de información extremadamente importante es la que les traigo hoy. Y les estoy sincero, estoy bastante shockeado por el tema. Porque la verdad es que no me esperaba que esto resultase así. Así que bueno, hablaremos en los comentarios o hablaremos en futuros videos. Si tienen alguna consulta, también me la pueden dejar abajo. Que voy a andar leyendo mucho los comentarios de este video. Porque realmente quiero seguir indagando sobre este tema y sobre los temas de otros primarcas. Quiero agradecer muchísimo a mis Patreons e incentivarlos a ustedes a que ven el primer link de la descripción. Si el contenido les sirve de algo que estoy haciendo. Bueno, conseguen ayudarme en Patreon. Los voy a dejar con el último video que saqué. Hablando de las jerarquías demoníacas. Lo cual está bien relevante porque probablemente no sepan que los demonios en verdad no son muchos. De hecho ni siquiera son pocos. Son extremadamente pocos. Vean ese video y van a ver por qué lo digo. Demas y caballeros, felicitaciones por tener tan buen gusto de elegir mi canal y ver mis videos. Realmente los felicito por eso. Y de momento paso a retirarme. Harder can go all. Y nos veremos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!